Corner que va a tomar Nacional, punta derecha, está Cándido para hacer efectivo el tiro de esquina. Bien colocado, reitero, Polenta, bien colocado, está Bergesio, se ubica también, ven, despide, colocándose muy bien, Zunino, que es buen cabeceador en área ajena. Atención, Corner, pierna izquierda para el futbolista Camilo Cándido, Abdón Porti, delgado de las tribunas, centro más bien bajo, fue para Cantera, pisa la pelota, Cantera está en el área, giró, tiró, un centro, rebotó, Cándido está a tirón. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Cándido! ¡Cándido! Allí venía una jugada de Cantera que tuvo fortuna, metió un centro en la pelota, rebotó en un zaguero del plaza, entró Cándido en área ajena, abrió el zapato izquierdo y conecta un remate, ubicando la pelota contra el vertical derecho del golkeeper Mele, que voló, pero no pudo contener esa pelota y decreta Cándido la apertura y el score para Nacional. Nacional 1, plaza, Colonia 0, Camilo Cándido, 10 del primer tiempo. Con un poco de suerte, había ejecutado Cándido el tiro de esquina, una jugada que no salió del todo bien, Cantera la hizo mal, pero el destino le devolvió la oportunidad a Cándido, que no la desaprovechó, con su cara interna del pie izquierdo acarició con comba la pelota y eligió el palo, tremenda definición. Este fue el Cándido que fueron a buscar a Liverpool, para definir, para estar adentro del área, para tener la pierna izquierda, la colocó a la derecha del arquero Mele, gana el tricolor 1 a 0. Allí al minuto 5 va a venir la ejecución de este tiro libre, tres hombres en la barrera, coloca a Roget y atención con la azotea, se ubica bien Nicolás Oliveras, pide Calleros, pide Renzo López, también se va a buscar un posible golpe de cabeza a Leonay Sousa, cuando finalmente se queda atrás, allí hay tiro libre, lo va a tomar Plaza Colonia, con pierna izquierda Camargo, va a amacar el cuerpo Camargo, entra Camargo, jugadores que están a la espera, pide el flaco Fernández también, entró Camargo, se entra el punto, el penal, ¡viene el! ¡Haldible! ¡Oh, Renzo López finalmente entró para Plaza Colonia, Renzo López que solo entró, Renzo López sale a buscar la pelota a la altura del punto penal, entró solo, se durmieron Marichal, Polente y la saga tricolor, Renzo López aparece, solo empuja y decreta al tanto el empate, coloríense los 5 minutos, ¡Plaza empata! Renzo López, autor del gol del empate, está en 1 a 1. Tremendo error defensivo de Nacional, una pelota quieta y nadie marcó al centro delantero, referencia de Plaza, un error tremendo de Nacional, entró caminando, Renzo López ejecutó al tarquero Royer que ni siquiera sabía dónde estaba el delantero, una sorpresa en el partido. Franquicias en el fondo tricolor, las aprovechó Renzo López, pone las cosas 1 a 1. Gol, otro córner, cambió de sector, tribuna Delgado y Héctor Escarone, viene el córner de Leandro Fernández, cerrado, saltan, marios de botón, ¡Tol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, cuando parecía que terminaba todo el empate, gol de Nacional, acaba de anotar, para mi gusto, Santiago Ramírez, apareció calladito el pibe con sangre goleadora, entró Ramírez y decreta el tanto el segundo gol para Nacional Ramírez, autor me pareció, fue muy rápida la jugada, entró el pibe, la empujó y Nacional, se pone en ventaja por 2 a 1 ante Plaza Colonia, en las postrimerías del partido, todos abrazan, todos aplauden, al colo Ramírez, chicos, Santiago Ramírez está anotando el segundo gol, Nacional 2, Plaza 1 Ramírez, autor del tanto. Golazo de Ramírez, que tiene sangre de goleador, que lleva en sus venas el gol, Ramírez encontró en el área su lugar, para aprovechar la segunda pelota en la última jugada del partido, y se vistió de héroe, para darle un triunfo importantísimo a Nacional. No le importó con qué la metía, la metió en el arco el colo Ramírez, hay que ver lo que puede valer este gol para el campeonato. ¡Gracias!